Gracias, Yulisa Céspedes, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Voy a cambiar un poco el tema, porque hoy ocurrió algo que se había preanunciado la semana pasada, y es algo también que se trata de una situación que genera mucho interés en una proporción importante de la población dominicana, tomando en cuenta que es la proporción de trabajadores formales que han sido suspendidos o que están suspendidos y que están recibiendo una ayuda social por parte del Estado que se conoce como Fase 1, el Fondo de Subsidio, vamos a decir, a los empleados del sector privado. El asunto es que hoy el presidente Luis Abinader, en un acto en el Palacio Nacional, anunció que se le va a pagar una proporción de doble salario o de doble sueldo o de doble ingreso, que es como debería decirse, a los trabajadores suspendidos que están en Fase 1, no así a los que están en Fase 2, que tienen otra condición. Los trabajadores suspendidos que están en Fase 1 van a recibir el equivalente a la duodécima parte de la cantidad de dinero que han percibido por parte del Estado desde abril hasta ahora. La duodécima parte es simplemente dividir lo que usted ha recibido entre 12. Ahora, esa actividad que contó con la presencia del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, así como el presidente del CONEP, el señor Pedro Brache, y el presidente del Consejo de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, ahí se leyó un decreto, el decreto que dispone el pago de un doble sueldo o doble ingreso a los trabajadores que están suspendidos en Fase, que lo leyó Antoniano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. ¿Qué establece el decreto? El decreto establece que van a recibir el equivalente a la duodécima parte de los ingresos que han recibido los trabajadores en Fase 1, no solo los que están en Fase 1 actualmente, sino los que hayan estado en Fase 1, porque es posible que haya muchos de esos trabajadores que ya no están en Fase 1, sino que simplemente ya pasaron a trabajar normal, pero que tal vez duraron un par de meses en Fase 1, o que tal vez lo cancelaron definitivamente y están ya en sus casas, pero tal vez cobraron un par de meses, uno, dos, tres meses, lo que sea, de aporte de 8.500 pesos, de 8.000, de 5.000, de hasta 8.500, que era el máximo o es el máximo que se paga en Fase 1. Pero eso no es un salario, eso es un ingreso en forma de asistencia social que le está concediendo el gobierno, porque están suspendidos, y cuando un trabajador está suspendido, el empleador no tiene que pagarle salario. Y eso se debe a la situación que estamos viviendo del COVID. Entonces, no es que le van a dar el doble de lo que usted está recibiendo en Fase 1, sino que le van a dar la duodécima parte de lo que usted ha recibido. Por ejemplo, si de abril hasta ahora, en pagos de a 5.000, o de a 6.000, o de a 8.000, usted en Fase 1 ha recibido, qué sé yo, 70.000 pesos, desde abril hasta ahora, de los aportes que le han dado, usted lo suma todo. Ah, bueno, yo he recibido desde abril hasta ahora 70.000 pesos. Bueno, pues con esos 70.000 pesos, divídalo entre 12, eso es igual a 5.833 pesos, pues eso es lo que usted va a recibir, 5.833 pesos. Si desde abril hasta acá, usted en Fase 1 ha recibido, qué sé yo, 60.000 pesos, usted lo divide entre 12 y le van a salir 5.000 pesos. Si de abril hasta acá, usted ha recibido 50.000 pesos, lo divide entre 12 y le van a salir entonces de doble ingreso la proporción, que serían 4.166 pesos, y así sucesivamente. O sea, es todo lo que usted ha recibido, mientras usted ha estado en Fase 1, usted lo divide, lo suma eso, lo divide entre 12, y esa proporción es la que le van a pagar como doble ingreso. ¿Por qué digo proporción, mejor dicho? Proporción de doble ingreso. ¿Por qué digo doble ingreso y no doble sueldo? Porque usted no está recibiendo un sueldo. Ahora mismo usted está recibiendo en Fase 1 una asistencia del gobierno, que no se computa como salario, no se computa como sueldo. Entonces, esa es la parte que van a recibir los trabajadores. ¿Qué dice el decreto también? El decreto dice que los empleadores, que tienen a esos trabajadores suspendidos, que están en Fase 1 y que están recibiendo una ayuda de parte del gobierno, los empleadores de ellos tienen la opción, pero es una opción, no es obligatorio, de pagarles la otra proporción que pudiera corresponderle de su salario en forma de doble ingreso. Repito, no de doble sueldo. Para los empleadores que decidan hacer eso, el gobierno también les está dando una facilidad. El gobierno les dice, mira, si este empleado que gana, qué sé yo, 15 mil pesos, hoy día yo le estoy dando 8 mil 500 pesos de Fase, está suspendido y tú no le estás dando nada, pero si tú quieres, ahora que yo le voy a dar un doble ingreso, la proporción del doble ingreso de esos 8 mil 500 pesos, si tú quieres darle la otra parte que le correspondería de proporción de doble ingreso como empleador, yo te voy a aceptar, dice el gobierno, te voy a aceptar que tú me reportes ese aporte que tú le vas a hacer a tu empleado suspendido, me lo reportes como gasto y a reportármelo como gasto en tu estado financiero, yo te lo voy a permitir que tú lo deduzcas del impuesto sobre la renta. Quiere decir que ahí el empleador tampoco pierde. El empleador bien puede hacer un sacrificio, si tiene el capital, de darle la otra proporción del doble ingreso a ese empleado en Fase 1 que está suspendido y luego cuando vaya a reportar sus impuestos, le dice impuesto sobre la renta, mira, a la dirección de impuestos interno, mira, yo aporté este dinero para darle una proporción del doble ingreso a mi empleado que está suspendido. Ahora lo tengo que reportar como gasto para deducir lo del impuesto sobre la renta. Y así entonces el gobierno le está haciendo también una exención impositiva a ese empleador si él opta por darle la otra proporción. No es obligatorio, ¿eh? No es obligatorio porque el trabajador en suspenso no tiene derecho a salario. Y lo que está recibiendo de parte del Estado no es salario. Ahora, ¿qué pasa con los que están en Fase 2? Que es otro tema. Los que están en Fase 2 están recibiendo una proporción de su salario por parte de su empleador porque están trabajando y la otra parte de su salario la están recibiendo por parte del gobierno que son, creo que son 5 mil pesos mensual. Un empleado, por ejemplo, que gana 15 mil pesos, su empleador le está dando 10 y el gobierno le está pasando 5 y sigue ganando los 15 mil. Bueno, ese empleado sí va a recibir una proporción completa de su doble suerdo. Dije proporción. ¿Por qué? Porque posiblemente no tiene los 12 meses del año trabajando. Si lo tiene los 12 meses del año trabajando le va a salir su doble sueldo completo. Ahora, le va a salir una proporción completa de su doble sueldo incluyendo como salario la proporción de 5 mil pesos que le está pasando al Estado. Porque ahí sí el Estado computa esos 5 mil pesos como sueldo. Porque ese es un completivo del sueldo de ese trabajador que el gobierno lo está aportando. Fíjense en que fase 1 el gobierno no está aportando un completivo de sueldo y por eso no lo computa como salario sino que lo computa como una ayuda social a ese empleado que está suspendido. Ahora, en los casos de los que están en fase 2 que están trabajando que están recibiendo una parte del salario por su empleador y la otra parte la está complementando el Estado el Estado sí lo computa eso y le dice al empleador tú tienes que computarlo eso como salario para cuando le vayas a dar el doble sueldo a tu empleado tiene que incluirle esa proporción de los 5 mil pesos y no solamente la proporción de lo que tú le estás dando. Por lo tanto para los empleados que están en fase 2 que sí cuenten con su proporción de doble sueldo completa. Pero repito dije proporción porque eso es completo si tú tienes los 12 meses del año trabajando. Es posible que tal vez tú hayas estado suspendido un par de meses y luego tu empleador te reincorporó y tú estás en fase 2. Bueno, pues tienes que calcular la proporción del tiempo que tú tienes trabajando pero incluyendo en ese cálculo los 5 mil pesos que aporta el Estado para completarte tu salario. O sea, ahí sí el empleador no puede evitar ni esquivar su responsabilidad de pagar la proporción del doble sueldo no doble ingreso sino doble sueldo como le establece el código de trabajo. Para los que están en fase 1 repito sí van a tener que recibir solamente una proporción equivalente a la duodésima parte de lo que han recibido por parte del gobierno como ayuda. Y digo de lo que han recibido y digo una proporción y digo para todos los trabajadores que han estado o hayan estado en fase 1. Hay algunos que duraron tal vez un par de meses en fase 1 y hoy día no están en fase 1 pero como quiera revise cuando usted estuvo en fase 1 cuánto usted recibió en total al primer mes recibí tanto al segundo mes tanto al tercer mes tanto cuánto hace eso a eso hace 40 mil pesos divídalo entre 12 y lo que le dé de esa división entre 12 eso le van a poner en su cuenta nuevamente lo van a consultar o le van a notificar por correo electrónico a través del ministerio de hacienda para informarle de su dinerito que se lo van a entregar antes del 15 de diciembre si no le informan como quiera usted entra al portal del ministerio de hacienda y va a ver ahí en el portal una ventana que va a indicar que usted está como miembro como empleado como trabajador suspendido en fase 1 o que haya estado en fase 1 le toca una proporción de la duodécima una equivalente a la duodécima parte del ingreso que usted haya recibido no del sueldo porque usted no ha recibido sueldo por estar en fase 1 ahora ¿cuánto va a invertir el gobierno en eso? lo que ha dicho el ministerio de trabajo es que desde abril hasta ahora han estado suspendidos un total de 696.218 trabajadores 696.218 trabajadores de esos no están suspendidos todos ahora en fase 1 están nada más 155.000 pero los 696.218 van a recibir esa proporción de la duodécima parte del ingreso que hayan recibido entonces esa cantidad de trabajadores ha recibido desde abril hasta acá un total de 26.074.7 millones de pesos 26.074.6 millones de pesos han recibido de parte del gobierno como ayuda en forma de asistencia eso es lo que el gobierno ha dividido entre 12 y le da una una cantidad estimada en 2.175 millones de pesos el ministro de trabajo dijo 2.300 millones bueno posiblemente sean 2.300 millones porque tal vez ya se haya desembolsado más de los 26.074 porque el dijo hasta ahora pero tal vez eso está cerrado a septiembre y tal vez no está incluido el mes de noviembre o tal vez está cerrado hasta a noviembre y no está incluido el mes de diciembre que luego habrá que incluir entonces cuando tú incluyes el mes de diciembre posiblemente al dividir esa cantidad de dinero te da 2.300 millones de pesos fíjense que el gobierno lo que ha hecho es lo que les he informado tomó el total de dinero que ha aportado a fase 1 de abril hasta ahora lo sumó todo lo divide entre 12 eso le da 2.300 millones de pesos y eso 2.300 millones de pesos es lo que va a distribuir entonces en términos proporcionales entre todos los trabajadores que estén o hayan estado en fase 1 repito hoy día están en fase 1 155.000 trabajadores pero han estado en fase 1 900 600 696.218 o sea que ya han salido una buena parte de fase 1 pero como quiera van a recibir su proporción finalmente Francis quiero informar algo de forma en la rueda de prensa que 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 se hizo para o la presentación que se hizo en el palacio para este para anunciar este este pago de proporción de ingreso de los trabajadores de fase 1 y por supuesto de fase 2 se leyó el decreto antes de que el presidente lo firmara entonces el decreto decía se crea el fondo especial el cambio en navidad o el fondo de asistencia social el cambio en navidad para darle a los trabajadores fue hace 1 cuando el presidente iba a firmarlo yo no sé si eso fue un montaje o si fue un asunto que realmente fue así pero cuando el presidente iba a firmarlo dijo que bueno que no lo he firmado porque yo no estoy de acuerdo con lo que propuso mi equipo de publicidad de crear el fondo de asistencia el cambio en navidad vamos a quitarle eso del cambio en navidad y vamos a ponerle al decreto fondo de ayuda especial de navidad porque no quiero que se politice el tema una cosa así dijo el presidente entonces no firmó el decreto en ese momento para que entonces Antoliano le haga la corrección correspondiente él dijo que quienes querían incluir el nombre de el cambio en navidad o fondo especial del cambio en navidad eran sus asesores de publicidad digo que no sé si fue un asunto más o menos ensayado porque luego él leyó por teleprompter su discurso y cuando lo leyó o tuvo la habilidad de que en el espacio en que decía fondo especial del cambio de navidad no mencionarlo y lo que mencionó fue fondo especial de navidad o tal vez él tuvo la habilidad de cuando lo leyó decir déjame obviar el nombre y decirlo como yo quiero que aparezca en el decreto o tal vez ya eso estaba escrito y estaba corregido y tal vez entonces él aprovechó para decirlo públicamente una cosa o la otra lo importante es que fue muy bueno que él aclarase que iba a quitar esa parte del cambio en navidad porque eso era el eslogan de su campaña de gobierno y esto es un asunto no político es un asunto de una asistencia social que el gobierno le está dando a la clase trabajadora privada formal que está suspendida y es bueno despolitizar eso así que fue positivo de parte del presidente sacarle esa parte que le quería incluir en el decreto sus asesores en publicidad ya saben entonces cómo va a funcionar esa ayuda proporcional de fase 1 en navidad y y y y y y y y y Gracias.